Bueno, yo creo que con mucha pena le diría de que algunos, como autoridades, autoridades que nos tilden que tendríamos otra bancada, de ninguna manera. Nosotros somos del instrumento político, con orgullo, somos del instrumento político de que nuestro presidente Lucho Arce ha sido candidato del instrumento político. Hoy es gobierno, por lo tanto nosotros tenemos que apoyar nuestra gestión de gobierno, por lo tanto no existe otra bancada, llámese de otra línea del instrumento político. Con mucha pena escuchamos a nuestras autoridades, tanto Senado y Diputados, que lamentablemente nos critican que somos de otra bancada. Yo diría aquellos que hablan de traidores fracasaron sus planes de ellos más bien, más a lo contrario ellos tenían un plan de desestabilizar o dar un golpe, el segundo golpe a nuestro gobierno, es por eso yo creo que los fracasados hoy nos tratan de traidores. Nosotros no compartimos su ideología de dar un golpe, porque hemos vivido un día, el primer golpe que también hemos vivido, por lo tanto yo no comparto esa ideología.